y otros casos que se han dado positivos. Ayer, le indicando con algunos compañeros, inclusive con usted, que se realice la propuesta de que la próxima semana sesionemos, hagamos las dos sesiones de la semana el día martes, las dos en un solo día, y que lo que se dispone por parte de la Secretaría General del Congreso, previo correo que nos enviaron ayer pidiéndonos en el listado de las personas que pueden accesar a nuestros cubículos, y como el día de hoy nadie accedió, salvo el personal de proceso legislativo, también nosotros pongamos nuestro granito de arena y escojamos precisamente al personal que no tenga el riesgo, un riesgo además al que ya existe por el tema del COVID. Gracias, diputado Chávez. Diputada Judith. Gracias, presidente. Nada más para comentarles a las diputadas.